No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo mozo El amor no es solo sexo El amor no es solo mozo Que así te quiero Te dice Que así te muero Te habla Que eres mi vida Te aviso mil chulerías Te habla Palabras, palabras, palabras Palabras que se une Como el río y como el mar Y dice Es mentiroso Ese hombre es mentiroso Es mentiroso Ese hombre es mentiroso Es mentiroso Ese hombre es mentiroso Es mentiroso Es hombre es mentiroso Una tiene que aprender A mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender A mirar muy bien la cosa No te dejes engañar Por amor color de rosa No te dejes engañar Por amor color de rosa Que así te quiero Te dice Que tú eres todo Te habla Que me perdone Te avise Que no lo vuelvo a hacer Palabras, palabras, palabras Palabras que se une Como el río y como el mar Y dice Es mentiroso Perdón, 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 perdón Que no lo vuelvo a hacer ¡Hey! Mírate, rico Mírate, rico Y si te quiero Te dice Que tú eres todo Te habla Que me perdone Te avise Que no, que no Palabras, palabras, palabras Palabras que se une Como el río y como el mar Y dice Es mentiroso, es nobe Es mentiroso Es mentiroso, es nobe Es mentiroso Que si me quiere Que yo soy todo Que te perdone Que no lo vuelvo a hacer Es mentiroso, es nobe Es mentiroso, es nobe Es mentiroso Que si me quiere Que si se puede Que soy su vida Que no lo vuelvo a hacer Que si me quiere, que si me muere, que yo soy toda chulería Que no me guarda calor, pero que no lo vuelva a hacer Que si me quiere, hey Que si me quiere, es mentiroso, eres mi vida, es mentiroso Gracias por ver el video